Con el objetivo de señalar las campañas publicitarias y mediáticas que perpetúan el clasismo, racismo y misoginia, se llevó a cabo la sexta edición de La Noche de las Publivíboras en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Las reinas chulas Cabaret y Derechos Humanos entregaron los antipremios a la publicidad que produce estereotipos de género, refuerza el racismo y la discriminación. Entre risas y discursos fuertes contra las campañas de publicidad que promueven la misoginia y homofobia, entre otras prácticas discriminatorias, la ceremonia premió a la publicidad de Hasbro Baby, con el antipremio Ni Aprendemos Ni Jugamos, a Vicky Fromm con Ay que cosita tan bonita y a Ego en Feo, Fuerte y Formal. Otro de los premios fueron en la categoría No Me Ayudes Comadre, ganó KFC. En todas partes se cuecen habas, resultó premiada Falavella y el de trayectoria fue para Tecate. El único premio que sí reconoció a la mejor publicidad incluyente fue el I Have a Dream, Yo Tengo un Sueño, que otorgó Alexandra Haspa Siuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a Cloralex por promover la equidad de género con su campaña Cloralex for Men. Con información de Maricruz González e imágenes de Isaac Castruita. Notimex.